Buenas noches, amigos diabólicos. Bienvenidos a mi sórdida cripta. En este nuevo cuento hablaremos de uno de los placeres inesperados de la vida, la muerte. A la mayoría solo nos pasa una vez y casi no nos da tiempo de disfrutarlo. Pero un hombre consiguió morir dos veces y le gustó tanto que se lo adoptó como profesión. Esta es la historia de Ulrich, el inmortal, un verdadero artista, para quien la muerte no solo era divertida, sino provechosa. De hecho, se muere por hacernos una demostración. Ahora mismo. Entierra a ese gato. Está muerto. No, 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 no. Vamos, acérquense, acérquense. Vamos, acérquense, acérquense. No teman, amigos. Vengan, vean el espectáculo. Cien por cien natural, nada artificial. Garantizado, sin pesticidas, en todo caso, un homicida. Función especial. Dos funciones en una. La tragedia de la muerte y el milagro de la resurrección. Esta noche, este hombre, Ulrich, el inmortal, será introducido en un ataúd y enterrado a dos metros bajo tierra hasta que, inevitablemente, muera por asfixia. Es decir, sofocado. Le ruego que se fijen bien en el reloj suspendido sobre su tumba. Ulrich será enterrado vivo exactamente a la medianoche y no le desenterraremos hasta mañana a mediodía cuando su preciado, su indispensable oxígeno haya desaparecido. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, y el propio Fudini lograría escaparse de aquí. Les presento ¡A Ulrich el Immortale! ¡Ulrich! 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 Cuando me desentierren, estaré muerto. Es como esos miserables quieren verme. Pero no será así. Todo empezó aquel día. ¿Quién es usted? ¿Te gustaría ser muy rico? ¿Fuera de aquí? Más de lo que puedes imaginar. ¿Qué dices? Más rico de lo que has soñado jamás. Este dinero, los ahorros de toda mi vida serán tuyos si accedes a un pequeño experimento. Sí, amigo mío. Cuéntalo. Espere. Espere un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! Esto, y disculpa el término, es un escáner felino. Muestra el fluido sanguíneo en el cerebro de un gato sano. Y esto es el cerebro de un gato moribundo. ¿A dónde quiere llegar? Pretendo decir que este gato no murió. No del todo. Una hora más tarde estaba sano como un cachorro. Y lo mismo ocurrió una y otra vez hasta la novena en la que murió definitivamente. Un gato distinto, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues, quiero darte nueve vidas. Lo más... ¡No toques! Lo más parecido a la inmortalidad. Y es de lo más sencillo. Extraigo una glándula de un gato común y quirúrgicamente la injerto en tu cerebro. Espere, espere, espere. ¿En mi cerebro? Sí. ¡Ah! ¡Para poder morir nueve veces! ¡Ahora lo entiendo, doctor! Exacto. Bueno, y aquí es donde va a hacerlo, ¿eh? Me injertará esa glándula. Y estas son las herramientas precisas. Oiga, un momento. ¿Y si no da resultado? Si no da resultado, no tendrás queja. ¡Oh! ¡Dios! He tenido muchas resacas. Pero ninguna como esta. ¡Qué horror! Un momento, doctor. No dijo que me afeitaría la cabeza. ¿Cómo te encuentras? ¡Horrible! Doctor, ¿todo ha ido bien? Absolutamente. ¡Fantástico! ¡Fabuloso! Ahora tienes las nueve vidas de este hombre. Un momento. ¿Cómo sé que tengo nueve vidas? ¿Lo comprobamos? ¡No! No hay la menor duda. ¡No! Bienvenido a la vida, amigo. ¡Miserable! Intentó matarme. No solo intenté matarte. Es que te maté. Eras un precioso cadáver. Y aún puedes morir ocho veces más. Ya. Y si es verdad. ¿Cuándo va a pagarme? Como te prometí, ahora mismo. Pero antes de meterte en el primer bar y beberte esta fortuna... ¿Te gustaría ganar cien veces más? ¿Mil veces más? No. ¡No! ¿Qué más quiere hacerme? Nada, muchacho. Pero con ese talento tan especial podríamos ganar muchísimo dinero. Lo suficiente para financiar mi investigación sobre la longevidad. Y lo suficiente para comprarte un ceno de alcohol. ¿Qué tengo que hacer? Primero afeitarte. Intenta no cortarte la garganta. Esas vidas extra son demasiado valiosas. ¿Por qué no? Lo único que llores. No, no me interesa. Conozco las fugas tujadas. Sí, pero lo único que desaparece es el público. Es diferente. Él no se escapa. Muere realmente ante sus propios ojos. Por eso solo ofrecemos un número muy limitado de funciones. ¿Se muere? Sí. Está bien, chiflado. Lo intentaremos. Necesito mucha pasta y una buena atracción. Acérquense, acérquense. Vean a Ulrich el inmortal desafiando la muerte húmeda. Una pesadilla acuática de la que no hay escapatoria. Tres minutos bastan para matar a un simple mortal. Pero Ulrich permanecerá bajo el agua más de una hora. Lo verificará el eminente doctor Manfred Mann. Doctor Emil Manfred. Lo que usted diga, doctor. Ulrich, ¿estás listo? ¿Estás listo? Bien, chicos, llenadlo. Señoras y señores, mientras el agua se traga a Ulrich, les pido que controlen sus emociones. No intenten salvarle. Cuando presencien este increíble espectáculo sin trucos, real como la vida misma, ya podrán decir que lo han visto todo en este mundo. Señoras y señores. Un espectáculo nunca visto, señoras y señores. Lo que siempre quisieron ver y nunca fueron capaces de enseñarles, se lo mostrará Ulrich el inmortal. ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Ya está! ¡Está más muerto que Carracuca! ¡Requete muerto! ¡No! ¡Tranquilos, amigos! ¡Aún seguirá ahí dentro más de una hora! ¡Observen el reloj oficial! Está muerto. Oficialmente muerto. Gracias, doctor Manfred. ¡Vacíen el tanque! Puede que les parezca la última actuación de Ulrich, pero no se vayan, amigos, porque Ulrich va a revivir para morir de nuevo. ¡Del ordeno, resucita! ¡Resucita! ¡Volverá en sí para la cena! ¡Claro que volverá! ¡Resucita! 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 ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Pero qué le pasa! Doctor, doctor, en algunos estados puede tener problemas... ¡Resucita! ¡Resucita! ¡Por favor, amigos, no se vayan! ¡Resucita! ¡Me encantará que vuelva otro día! ¡Resucita! ¡Levántate ya! ¡Amigos, amigos! ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Y cómo le ha hecho eso? ¡Usted le ha matado! ¡Qué va! ¡Me ha hecho rico! ¿Cómo te llamas, Encanto? Coralie. Coralie, ¿te apensas de tomar comida italiana? ¡Sí! ¡Yo he visto! Doctor, deme una toalla. ¡Él está vivo! ¡He resucitado! ¡Sí! ¡Resurrección! ¡Resurrección! ¡Está vivo! ¡Resurrección! ¡Acérquense! ¡Acérquense! Imagínese, doctor, 10.000 por ver cómo me ahogo en las noticias de las 10. No olvides, Ulrich, que el 60% es para mi investigación sobre la longevidad. Tranquilo, doctor. Somos socios. Y yo tengo una cita. ¡Hola! 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 Hay que reconocérselo al doctor Manfred. Ha tardado poco en matarme otra vez. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡No se lo pierdan, señores! Ulrich el Inmortal va a dar una fiesta en la que morirá ahorcado ante sus atónitos ojos. Parece un buen día para morir. Me convertí en un fenómeno. La gente recorría miles de kilómetros para asistir a mi muerte. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por volver. ¡Hola! Señoras y señores, niños y mayores, puede que no quieran ver lo que le pasa a un hombre cuando se porta mal en el sucio pueblo de Dastarville. ¡Mueve la palanca! ¡Te digo que no quiero! ¡Vamos! ¡Vamos, Coralie, vamos! ¡Hazlo tú! ¡Yo no quiero! ¡La palanca! Toda mala acción acaba teniendo su castigo. Coralie, mueve la palanca. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Está muerto! 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 En el momento de aumentar mis beneficios. Esperé hasta el último momento. Piensa en la extraña máquina que es el cuerpo humano, Ulrich. Sí, increíble. Puedes matar a un hombre destruyendo menos del 1% de su cuerpo. Puede estar sano al 99% y muerto. Sorprendente, ¿no? Todo ser humano es un compuesto químico y si algo desequilibra esa dedicada balanza, ¡paf! ¡muerto! Pues sí que... Por eso eres tan asombroso, Ulrich. Porque tu cuerpo se cura solo. Y gracias a eso ganaremos mucho dinero. En parte tiene razón, sí. Eso hará que yo gane mucho dinero. Tengo que romper nuestro contrato, doctor. Va usted a morir en un terrible accidente. ¿Qué estás diciendo? Eres un asesino. Sí, pero ¿quién sospechará de mí? Al fin y al cabo morder con usted. Pero me quedan seis vidas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántas vidas le queda? ¡Espera! 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 ¡Más despacio! ¡Ulrich! ¡Espera! ¡Asesino! No me guarde rencor. Acérquense. Esta noche función especial. No es un truco, señoras y señores. Dentro de unos minutos, el gran Ulrich, el hombre que vive y muere, quedará chamuscado tras una descarga eléctrica. Y uno de ustedes, querido público, será el afortunado que apriete el botón. Coralie, extrae el número premiado. El número premiado es cinco, dos, cinco... Uno, uno, es un uno. Cinco. ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cero, cinco, nueve, cero! ¡Es el mío! ¡Suba a recoger su premio! ¡Qué enhorabuena! ¡Va a freír a mi novio! ¡Ulrich! ¿Un último deseo? Sí. Quisiera dedicar esta muerte a la memoria del Dr. Emil Manfred, mi querido amigo. Hubiera deseado que continuara... ¡Vaya y muérete! ¿Está lista? Y tanto que estoy lista. Ya estoy preparado. ¡Duro con él! ¡Ánimo, abuela! ¡Increíble! ¡Se está abrazando! ¡Se está abrazando! ¡Se está abrazando! ¡Resurrección! ¿O vas a dejarme por mentiroso? ¡Resurrección! Bien, Ulrich. ¡Ulrich! ¡Ulrich! ¡No se preocupen, amigos! ¡No se preocupen! ¡Vamos, no se preocupen! ¡Aquí no se hace bien! ¡No se preocupen! ¡Es un provista! ¡Quiere batir otro récord mundial! Es algo que no sabía. Unas resurrecciones tardan más que otras. Gracias por la información. Bien, para empezar, drenamos... ¡Cierre la puerta! ¡Qué disculpe! ¡Un poco de respeto, señora! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No puede malsamarle. En realidad, no está muerto. Pues me tenía engañado. Y ahora, disculpe, tengo mucho que hacer. ¡No! ¿Cuánto han pagado? ¿Y nuestra parte? ¡50.624 dólares! ¡No, de acuerdo! ¡Valió la pena morir! Te eché de menos cuando estaba muerto. ¿Y tú a mí? ¡Ay, muchísimo! Bien. Esa vez, esa vez... Me salvé por los pelos. Si ese tipo me embalsama... No sé si habría vuelto. Aún no estoy seguro. Así que, la siguiente vez, di órdenes específicas. Coralie debía encargarse de mi cuerpo pasada lo que pasara. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Disparen una flecha! ¡Aciérquen y ganen! Como gran novedad, por un tiempo limitado, tienen la posibilidad de matar a un ser humano. ¡Vamos! ¡Estoy deseando morir! ¡Vamos, ánimo! ¡Al corazón! ¡Al corazón! ¡Apunten al corazón, señores! ¡Sí! ¡Sí, subo aquí! ¡Ah, un hombre de la mar! ¡Venga aquí! ¡Adelante, almirante! ¡Ánimo, marinero! ¡Demuéstrale a ese bombón lo que vale! ¡Son mil dólares, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Que son mil dólares tratándose de un ser humano! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¿No? Pues levantas, pobella. ¡Apártate, apártate! ¡Vamos, anímense, señores! ¡¿Quién se atreve?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí llega un buen macho! ¡Levanta las mesas! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Armas a Senegel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, sube aquí, hijo! ¡El tiempo es solo! ¡Apunta! ¡No apuntes a la gente! ¡Apunta al hombre! ¡No te equivoques! ¡Estás deseando morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, idiota! ¡¿De dónde has sacado esa gorra?! ¡A callar! ¡Dispara! ¡Uno, dos! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Lo conseguirás seguro! ¡El oso! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí! ¡Ah! ¡Nos matará a todos! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Apunta al juego! ¡Oh, tan cerca y tan lejos! ¡Cómo suele decirse mi zorra idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, anímense! ¡Diversión para toda la familia! ¡El joven va a intentar! ¡Una pareja de padre e hijo! ¡No quiero! ¡No quiero, papá! ¡Que nos dada mil! ¡No! ¡Mil dólares! ¡Para la pena! ¡No quiero! ¡No te has estrecho, hombre! ¡No quiero! ¡Escucha a tu padre, chicos! ¡Escucha a tu padre! ¡Hijo, venga, vamos! ¡Y te haré miembro de honor de la sociedad! ¡No puedo hacerlo! ¡Mata a conejos! ¡Tú vas a matar a un hombre! ¡Vamos, levanta el brazo! ¡No quiero matar a nadie! ¡Llevo años matando a gente! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, apunta! ¡Listo, ahora! ¡Lo has hecho a propósito, hijo! ¡No, papá, lo prometo! ¡Sé que lo has hecho a propósito! ¡Cerdito de mierda! ¡De acuerdo! ¿Y ahora quién va? ¡Avosúntalo! ¡Sí, aceptamos talones! ¡Pero necesito la documentación, por favor! ¡Vaya, miren esto! ¡Campeón estatal de Arco 1987! ¡Venga, venga! ¡Si alguien es capaz de hacer ya no es él! ¡Adelante, señor! ¡Y mucha suerte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dunces sueños, Monrick! ¡A muerte! Fin que ganarán. La adorable Coral. El ahora muy grande, señor. ¡Que alguien me ayude a levantar el cadáver! Lo siento, pero no puede moverlo. Tengo autorización especial del difunto. Eso no me importa. Me dijo que le diera esto si ponía algún impedimento. ¡Dios mío! Es más de lo que gano en un año. No hay de qué. ¿Le ayudo a mover el cadáver? Sí. El Rick vuelve a la vida. ¡Sales en primera página! Vaya foto. ¿Cómo te encuentras, cariño? Esto de morirme tanto está acabando conmigo. Pobrecito. ¡Jire! ¿Quién es? Vamos, vamos. Toma. El 80% de la taquilla más las propinas y el dinero de las apuestas. ¿Sabes, Ulrich? Muchacho, entre tú y yo quiero que sepas que... ¡Quiero que se... 60.000. Recuerda que mi circo es tu circo. 60.000. Coralie, prenda. Sí. ¿Y si nos vamos de vacaciones? Iremos a Las Vegas, jugaremos a la ruleta, después a las Bahamas y más tarde a París. ¿No te lo he dicho? Polanski quiere filmar la historia de mi vida. ¿De verdad? Sí. Es maravilloso. Pero tengo una idea aún mejor. Yo me iré de vacaciones. ¿Y tú? ¿Tú te quedarás aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Lo siento. Tengo... Tengo que irme. No me guardes rencor. Por favor. Bueno, ya sabes que lo disfrutes, ¿eh? Adiós, pequeñín. Pásalo bien. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto dinero! ¡Ah! ¡Ah! Esa maldita furcia me ha engañado. Me mató y se llevó mi dinero. Pero aún me queda una vida. Y esa vida me compensará de todo lo demás. ¿Qué quieres? Lo quiero todo. Todos los beneficios. El 100%. ¿El 100%? Eso me deja prácticamente a cero. Escucha, cretino. ¿Recuerdas que esto era una barraca antes de que yo apareciera? Además, imagínate lo que hará el público cuando la estrella principal no quiera actuar. Eso es chantaje. Exacto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o qué? Te daré el 100%. Pero no sé cómo vas a vivir. Ni yo. Será imbécil. Si quisiera, le sacaría dinero a esto de las palomitas. Según mi reloj, creo que ha llegado su hora. ¡Vamos! Chicos, llegó el momento. ¡Bájame! ¡Eso es! Escucha, Ulrich. Cuando llegues al infierno, acuérdate de escribir. Aunque tengo remordimientos por el doctor. Pero qué diablos. Estoy preparado para vivir. Y todo por ese pobre gatito. Por un gatito muerto. Qué pena que muriera. Un momento. Ese gato... murió. Murió una vez. Solo le quedaban ocho vidas. Dios mío. No tengo nueve vidas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! Bien. Ya ha debido quedarse sin aire. ¿Pero qué dices? Es todo mentira. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues claro. No creerás que van a dejar que se muera ahí abajo. ¡Por favor, esperen! ¡No tengo nueve vidas! ¿Has oído, Al? No. Debe ser un gato. Sí. Eso. Solo un gato. ¡Socorro! ¡No tengo nueve vidas! ¡Socorro! ¡Déjenme salir! ¡Socorro! ¡Bien! ¡Bien, gatito! ¡Ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me han gustado mis cuentos, chicos. Pobre Ulrich. Se equivocó. Aunque morir por dinero hubiera sido un buen concurso televisivo. Ideal para programarlo entre la rueda de la mala suerte y el juego de los muertos recientes. ¡Ja, ja, ja! A menos que lo enterraran en un espacio muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La rueda de la mala suerte Giant. ¡Ja, ja! Du pe leapfoc Dime digo yo el bici nosihin exterahora povea determine que la guerraugeramos un acero Guinea esa y la guerra contra la luz de la muerte de fors from a tu casa para una humana. Gracias.